Dean Mains, quien dará una declaración general a los medios y luego dará una ronda de preguntas. Muy buenas noches a todos. Y el gobierno de los Estados Unidos condena la decisión tomada el 3 de septiembre por la Sala Constitucional Saboreña de la Corte Suprema. Esta decisión permite la reelección presidencial inmediata y es claramente contraria a la Constitución Saboreña que establece que la reelección inmediata no está permitida. Este fallo es el resultado directo de la decisión, el primer día de mayo, de la Asamblea Legislativa Saboreña de remover inconstitucionalmente a los mestrados infuncionados de la Sala Constitucional y instalar reemplazos leales a órgano ejecutivo. Esto demuestra una estrategia clara para socavar la independencia judicial y eliminar un contrapeso crítico en el poder ejecutivo. Un principio fundamental de la democracia son los tres poderes del gobierno. Por lo que un debiletimiento de la independencia del poder judicial es muestra de una democracia en declive en El Salvador. Este declive de la democracia daña la relación bilateral de los Estados Unidos y El Salvador y la relación que tenemos hace décadas y queremos mantener. Pero sin duda estamos en un momento importante donde necesitamos avaliar el camino adelante. Y termina este proceso y también vamos a hacer algunas preguntas. La primera pregunta es para Oscar Martínez de El Faro. Buenas noches, encargada de negocios. Desde el primero de mayo es claro que el gobierno de Estados Unidos esté en desacuerdo con ciertas medidas de este gobierno que socava la democracia. Hoy una vez más lo expresan a través de usted. Al margen de pronunciamientos y mensajes hay acciones concretas que Estados Unidos vaya a tomar para paliar esto. Y aprovecho para hacerle una pregunta más. Estados Unidos ha hecho gestiones ante el FMI para condicionar los préstamos a El Salvador a alguna de estas reversiones de los procesos que el gobierno salvadoreño ha realizado. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, obviamente detener un sistema judicial es esencial en cualquier democracia. Y estamos mirando paso a paso que realmente hay una estrategia clara de sacar esta independencia del sistema judicial de El Salvador. En la pregunta sobre el FMI, ellos están en sus propias negociaciones, pero qué puedo decir es que en conversaciones con toda la comunidad y especialmente en las organizaciones internacionales, todos están de acuerdo que estamos preocupados sobre la democracia aquí en El Salvador y especialmente las decisiones que tienen que ver con el primero de mayo y estas decisiones no solamente que pasó y con esta decisión ayer, pero también con esta decisión hace un par de días que estaban removiendo estas personas que tenían 60 años o 30 años de servicio y bajo el pretexto que está combatiendo la corrupción, que claramente no es así. Si quiere convertir la corrupción, estamos con eso. Pero eso no es qué está pasando aquí. Simplemente sacando a las personas con 60 años, 30 años de servicio, eso no tiene nada que ver. Eso tiene que ver de sacar a las personas y poner a las personas leales que quiere. Y eso es claro. Y no hay un secreto de Estado en eso. Hemos visto en la región cuando otros países están siguiendo en este camino, como es el caso de Venezuela, donde Chávez estaba elegido de una forma democráticamente, pero paso a paso, que estaba tratando de conseguir más y más poder y limitar la independencia. Y en el momento, creo que muchos venezolanos estaban creyendo que estaba viviendo en una democracia. Porque había razones de elegirlo. Pero cuando está poco a poco sacando la independencia de las instituciones de un país, sabemos dónde sale este camino. Y no queremos eso por los salvadores y los salvareños. Y queremos realmente seguir tratando de crecer y tener una buena relación con el salvador, porque creo que todos merecemos eso. La segunda pregunta es a cargo de Adriana González, de Canal 33. Buenas noches, encargada de negocios. Mi pregunta es sobre estos pronunciamientos. Incluso ya hubo sanciones de parte de Estados Unidos. ¿Cuál es la proyección que tienen ustedes del efecto que esto pueda tener? La población podría preguntarse de qué, o cómo funciona, de qué funciona o de qué puede servir la condena del cuerpo diplomático, en este caso de los Estados Unidos, usted nos puede explicar. Y también, ¿qué implicaciones tiene este daño que usted mencionó a las relaciones entre los Estados Unidos y el salvador? ¿Cuáles son los efectos que esto va a generar? Bueno, estamos en contacto con la Casa Blanca en las diferentes partes del gobierno de los Estados Unidos. Sí, vamos a tener diferentes reuniones en las semanas que vienen. Pero claramente tiene un impacto inmediato, en el sentido que cada día estamos tratando de atraer buena inversión a este país. Y eso es una parte de la estrategia de la administración Biden-Harris, de atraer inversión a esta región, incluyendo a Salvador. Y tiene condiciones de hacerlo. Pero no, sí, si el sistema judicial no está funcionando. Entonces, de una forma tiene un impacto inmediato, porque las empresas que estaban pensando de venir aquí en el salvador y invertir, están pensando dos veces, tres veces, porque no quieren meterse en eso. Porque están mirando que un día para otro, y están sacando los magistrados, otro día están sacando eso. ¿Quién sabe qué va a ocurrir en el día siguiente? Este nivel de incertidumbre es exactamente que no quiere, que si quiere atraer buena inversión a este país. Sin duda hay un impacto inmediato a todas las decisiones, porque las empresas que queríamos atraer, están pensando de ir a otro país a esta altura. Y eso es una láctima, porque eso realmente queremos ver que la inversión está creciendo, para que pueda tener más buen empleo en este país, que sabemos que necesitamos. Pero en eso tiene que tener un sistema judicial que está funcionando. Y claramente no está funcionando en este momento. Para las decisiones que vienen, vamos en conversaciones con la Casa Blanca y la otra parte de nuestro gobierno en las semanas que vienen. Bueno, en términos diplomáticos estamos hablando con la Casa Blanca y las otras partes del gobierno de los Estados Unidos para marcar un camino adelante. Y eso es para las conversaciones que vienen. Pero sin duda afuera de la diplomacia tienen un impacto inmediato, porque básicamente está congelando todos sus esfuerzos para atraer otra inversión a este país. Con esto finalizamos la conferencia de prensa. Agradecemos a todos los medios de comunicación que han participado. Feliz noche. Bueno, gracias a todos.